Hola, hola, hola. Hola, buenos días. Estamos aquí para dar respuesta a todas las preguntas que ustedes nos hicieron. La semana pasada les planteamos un ejercicio chévere de que ustedes nos hacían preguntas y nosotros las íbamos a responder, eran preguntas divertidas de todo tipo. Y aquí estamos Paola y yo para responder. Mi nombre es Miguel Ángel Camacho, Paola Camacho, mi hermana. Y bueno, aquí vamos a estar, vamos a tener la ayuda de nuestro diseñador, Drigelio, que está detrás de cámaras y nos va a ir leyendo las preguntas que ustedes plantearon. Nosotros no las sabemos, hemos querido que sea así para que la respuesta sea bien espontánea. Y vamos a tratar de hacerlo muy acelerado, él nos va a ir diciendo las preguntas y nosotros las vamos a responder. ¿Está nervioso Miguel? Sí, un poquito. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿En cuántos países hacen presencia? Wow, en este momento estamos activamente trabajando en cuatro países. Colombia, Panamá, Ecuador y México. Y tenemos actividad que hemos hecho prácticamente en todos los países de Latinoamérica hemos dado capacitación. Prácticamente en todos, excepción de algunos países de Centroamérica que no hemos estado, pero sí, hemos trabajado casi creo que unos 12 países. ¿Quién le enseñó a quién? ¿Paola a Miguel? Paola a Miguel. ¿Cómo iniciaron en el mundo de los globos? Bueno, hace algunos años, no les voy a decir cuántos, pocos años empezamos por una reunión familiar, salió muy bonito lo que hicimos y a partir de ahí pues empezamos a capacitarnos y hacer las cosas de manera diferente, bien hecha profesionalmente. ¿Han pensado en tener una institución donde formen artistas? Hacemos eso, no tenemos un establecimiento físico, siempre vamos a diferentes ciudades, hacemos a manera de gira, pero básicamente eso es lo que hacemos, con las personas incluso empezando desde cero, pero hoy en día tenemos un evento grandísimo que se llama Globotech, que es profesionalizante, donde las personas que participan ahí empiezan a tener criterio para hacer trabajos muy destacados. ¿Cuánto cae a Miguel Ángel? Bueno, no, promedio 39. ¿Paola es soltera o casada? Soltera. Están buenas esas preguntas. ¿Por qué el nombre Boliglobos? Boliglobos porque cuando nosotros hicimos el registro de la empresa ya definitivamente para trabajar a nivel profesional con Globos, este emprendimiento empezó en Bolivia, por eso se llama Boliglobos y bueno, pues nos expandimos. En el momento de poner el nombre, estábamos en Bolivia, pero teníamos desde ese momento la visión de que fuera más amplio, sin embargo creímos que el nombre era corto, rápido, sonoro, chévere y que no iba a reñir si estuviéramos en otras partes, no iba a reñir, no iba a verse como algo local, de hecho mucha gente no lo asocia a Bolivia. ¿Paola y Miguel son esposos? Hermanos. Hermanos. ¿Quién es Claudia? ¿Quién es Claudia? Claudia es la que cobra, la dueña de la plata en esta empresa. ¿Cómo hago para trabajar con ustedes? Bueno, para trabajar con Boliglobos hay que amar primero los globos y sentir mucha, mucha pasión por lo que se hace y pues nada, hablamos. Sí, escríbanos que estamos súper interesados en tener talento nuevo aquí trabajando con nosotros. ¿De qué país y de qué ciudad son? ¿Colombia? ¿País? ¿Colombia? Yo soy argentino, soy argentino. Nosotros nacimos en un pueblo pequeñito de Colombia que se llama Argentina, en el departamento del Huila, por eso somos argentinos, pero colombianos de tu corazón. ¿Cuánto puedo cobrar por un trabajo? Bueno, esta es una pregunta bastante común que nos hacen siempre, estamos en capacitaciones, nos las hacen. Incluso Claudia nos cuenta que es una pregunta que le hacen muy frecuentemente a ella y les cuento que el 7 de diciembre vamos a tener el lanzamiento de un concurso donde las personas que ganen ese concurso van a ser ganadores justamente de una capacitación espectacular de aproximadamente dos horas donde se les van a enseñar absolutamente todos los pasos de cómo cobrar. ¿Por qué los rusos Chepchenko no se quitan la camiseta boliglobos? ¿Trabajan con ustedes? Esa es una buena pregunta, sí, chévere, nosotros hicimos un contrato de publicidad con ellos para que la bolucieran en todas partes donde fueran. Mentira, no, nosotros les obsequiamos estas camisetas cuando vinieron a trabajar con nosotros acá en Globotech este año y yo creo que les gustaron bastante porque los hemos visto que las pasean por todas partes. ¿Cuántos años llevan trabajando con Globos? Uh, hartos. Muchos. Paola fue la primera que empezó y eso fue como en el siglo pasado. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Bueno, boliglobos es una empresa familiar, ya la mayoría de ustedes lo saben y somos de planta unas ocho personas y constantemente hay personas que se unen, descansan, se unen, descansan, pero de planta unas ocho personas. ¿En qué países han estado? Hemos estado trabajando en casi todos los países donde se habla español, menos en España y en Uruguay, creo, ¿cierto? Bueno, algunos países de Centroamérica tampoco, pero al menos en todos los países suramericanos y en México y algunos países de algunas islas del Caribe incluso. ¿Miguel es soltero? Soltero. ¿Una anécdota graciosa que les haya pasado en una decoración? Uh, muchas, muchas, constantemente, todo el tiempo nos pasan anécdotas graciosas, pero una que recuerdo muchísimo en este momento es que la decoración a nosotros mismos no nos gustó. Todas las fotos que teníamos de esa decoración las eliminamos. Este, recuerdo, hicimos una decoración de app en la casita, bueno, sí, no vamos a dar mayores detalles para que los que participaron, los que nos compraron esa decoración no sepan, pero realmente incluso los globos que van elevados incluso se nos volaron y tuvimos que improvisar muchas cosas ahí. En ese momento fue doloroso, pero ahora es muy gracioso. Si no existiera boli, globos, ¿qué estarían haciendo? Oh, sí. Buena pregunta. Estaríamos... ¿Usted qué? De pronto estaríamos con Paola Globos o con Miguel Globos. Algo así, con globos. ¿Tienen apodos entre ustedes? Sí. Afortunadamente no preguntaron cuál. Sí tenemos. ¿Alguna experiencia vergonzosa con globos? Uy, sí. Nosotros estamos a veces en las jornadas de capacitación estamos hablando, por ejemplo, exaltando una marca de globos, diciendo que estos globos son espectaculares y empezamos a inflar un globo para demostrarlo y se estalla y se nos estallaron cinco o seis globos continuamente porque son gajes del oficio, los globos se rompen y estamos diciendo que son los mejores del mundo y inflamos cinco globos consecutivos y se nos rompen, que suele pasar. Eso no es todo el tiempo, pero nos han pasado cosas como esas, entonces se ruboriza un poquito. Yo hago chistes flojos a veces y cuando hago el chiste los suelto sin pensar y me pongo muy rojo y todo el mundo se da cuenta que estoy avergonzado de lo que acabo de decir. ¿Qué país les ha gustado más? Colombia. Opino igual. Mentira, no. Yo soy muy agradecido de toda la gente de todos los países. Cada país tiene sus cosas lindas, cada país tiene sus personas espectaculares y pues obviamente nos sentimos muy chévere cuando estamos acá en Colombia, como vivimos muchos años fuera del país, volver a Colombia, trabajar acá ha sido espectacular. Y Colombia, amo Colombia, cada región de ese país definitivamente uno ama su tierra, pero como dice Miguel, me siento muy agradecida de todos los países y me siento muy agradecida con Bolivia especialmente. Sí, también. ¿Qué es lo feo de trabajar en globos si hay algo feo? Lo feo es que, a ver, no, ¿qué será feo? No, pues sí, todo trabajo tiene sus retos, sus cosas que necesitan ser saltadas, ser superadas, pero yo pienso que aquí sobre todo es que este arte a veces no es valorado suficientemente. ¿A qué país que no han ido les gustaría llegar? Muchos. Muchísimos, sí. Pero, muchos, pero, pero, ahora queremos ir a Rusia. Me gustaría, me gustaría muchísimo que completáramos todo Sudamérica, Uruguay sería una muy buena opción para... ¿Por qué Miguel, a mí no es tan celo? No, serio, no es lo mismo que mala cara. Eso es defecto de fábrica. Yo soy súper simpático, pero este es defecto de fábrica. ¿Por qué no haces globoflexia? Sí, sí hacemos globoflexia. Sin embargo, hemos estado enfocados en este tiempo en que muchas personas se vinculen al mundo de los globos y para empezar eso de una manera más fácil es tal vez mejor con los globos redondos, pero sí, definitivamente sí hacemos globoflexia. Sí, y adicionalmente les digo que en el tema arte con globos como que cada uno se empieza a especializar en una técnica diferente y vemos personas que son maestros, son muy fuertes en una técnica, otros en otra. Nosotros tratamos de dominarlas todas. Eso es imposible, pues, volverse destacado en todas. Es complicado. Hay gente que lo hace muy bien, pero sí, globoflexia es una de las cosas que trabajamos y tenemos que aprender más, obviamente, pero sí la trabajamos. ¿Qué los motiva a seguir? Tenemos muchos sueños, tenemos muchas aspiraciones. Nosotros apenas estamos empezando y nos motiva a seguir cuando vemos las obras de los grandes maestros, cuando vemos esos trabajos espectaculares que quisiéramos hacer cosas como esas y superiores. Entonces, siempre nos estamos retando. Nos sirve mucho cuando vemos trabajos de los grandes maestros internacionales. Nos sirve mucho la motivación que nos da eso para mejorar, para aprender nuevas cosas. Estamos creando nuevos productos. Ya les vamos a mostrar de esas cosas. Estamos creando nuevos productos que es algo que nos motiva mucho. Me motiva muchísimo a seguir cuando personas que han empezado con nosotros nos muestran sus obras, sus creaciones. Eso, personalmente, me motiva muchísimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos. Si tienen más preguntas, láncelas ahí que vamos a estar respondiéndole. Ha sido todo por hoy. Ha sido muy chévere compartir con ustedes este ratito medio informal y ya saben que estamos felices porque nuestros corazones son de látex. ¡Gracias! ¡Gracias!